¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor. Y bueno, como sabemos la mítica marca automotriz Ebro vuelve esta vez con una pick-up 100% eléctrica. Bueno, como sabemos esta mítica automotriz nacida en España en los años 1950 podría volver a estar en la realidad en el mercado mediante este proyecto desarrollado por diversas empresas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Ebro fue una marca automotriz fabricante de vehículos industriales creada en 1954 por Motor Ibérica. Fabricaba precisamente furgones, vehículos todoterreno, tractores, autobuses y camiones. Sus vehículos fueron bastante populares en España en la época de 1950 hasta que desaparecieron en los años 1980. Bueno, ahora la marca podría volver a estar presente dentro del mercado automotriz mediante una pick-up totalmente eléctrica gracias a un proyecto español en el que participan diversas empresas. Una de ellas Eco Power, quien apuesta por este relanzamiento. Como sabemos, el objetivo es utilizar las instalaciones que Nissan va a abandonar a finales de este año 2021 en la zona franca de Barcelona y aprovechar la plataforma de la Navara como punto de partida para crear una línea completa de vehículos todoterreno eléctricos. Bueno, el proyecto contó con una base prevista mediante un vehículo patrocinado por Acciona que consiguió terminar una versión de Rally Dakar. Esta compañía, aparte, mostró su interés por adquirir diversos y miles de ejemplares de esta pick-up para su flota. Bueno, en este proyecto de relanzamiento en el que están participando, como yo ya dije, varias compañías, tales como QEB, QEB Technologies, VTEC y RON Motor Group contemplan una inversión de mil millones de euros, algo así como 3 billones de pesos chilenos, los siguientes 5 años y la creación de más de 4.000 empleos directos y 10.000 indirectos dicen, bueno, se trata de crear un hub de descarbonización, como lo denominaron, que situará a España como líder en la innovación en movilidad eléctrica todas las instalaciones de la Nissan. Bueno, aparte de esta pick-up, se plantea la fabricación de vehículos industriales y de último a milla, así como plataformas eléctricas para autobuses de 8 y 12 metros y camiones pequeños. Bueno, esto es lo que dice Joan Horus, quien es el CEO de QEB Technologies, cuyas declaraciones son estas. Nuestro objetivo es potenciar la movilidad sostenible de forma integral, sector en el que somos un actor reconocido internacionalmente, pero buscando ahora la industrialización de vehículos para transformar profundamente la nueva movilidad, así como el transporte urbano y la logística de última milla. Bueno, este proyecto contempla, aparte, continuar con la producción de algunas de las líneas que ya tiene la marca Nissan, como la ENV200, bajo un nuevo nombre de marca. Bueno, también se contempla un centro de homologación y certificación de baterías de Aplus Laboratorios, la fabricación de pilas de hidrógeno con Sistem y la fabricación de intercambiadores de batería de micromovilidad con Vela Mobility. Bueno, el plan también incluye la instalación de un nuevo centro de desarrollo de baterías de HUB por parte de Eurecat o la producción de llantas de fibra carbono con la empresa EW Carbon. Y con esto me despido. Adiós. Como si fuera, chao.